El hambre, el desayuno, miedo, miedo, amenaza, si habla, tendrá desempleo, si camina, tendrá un sol brillante luce en todo lo alto, el congreso asalto sin trampas ni pactos, bajo un fin exacto, al fachaparto, contractor de este bello parto, revolución el primer acto, con más fuerza que un reactor, verdadero amor al ser humano, el payo y el gitano, ya no hay miedo a un sanseveriano, el joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos, porque la lucha sigue, nunca ha sido en vano, viejos arcanos por nosotros velan, no más religión en las escuelas, y pa'l nazi una esquela, fuerte que les duela, marineras telas, esta estela obrera, viaja por la esfera, por calles y carreteras, miedo a la pobreza es lo que destreza, al hombre lo que curra y nada para el César, abusos no cesan, la revolución sopesa, harto de tragar lo que puso a su juego en la mesa del moro. eh, eh, hey! bishopra, cuirra, cuirra, bajo lo que confunden, cons de soberticia, diario biortensía, pa' un imperio de calencia, mantras en la influencia nobles los valores caminan porque los ojos en su становится, va Season 1, Julio, Paco, cuirra, disparadora a... ¡El vuelto! ¿Qué ha pasado aquí, por favor? Pues que han detenido a dos chicos sin ningún motivo. A las chicas le han cogido el pelo, le han cogido el cuello, han esposado y le están empujando. ¿Han agredido a alguien? Bueno, sí, han agredido porque han detenido. Y han agredido a las chicas por el pelo y por el cuello. No nos parece... ¿Había multiplicación? Yo he estado detrás de ellos todo el tiempo y no han hecho nada. Yo he dicho al comisario. Por favor, vámonos de aquí ya. Vámonos de aquí ya porque lo único que vamos a conseguir es que haya alguna detención. ¡Vámonos de aquí ya! ¡Vámonos de aquí ya! ¡Vámonos de aquí ya! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ese compañero tuyo, tenéis que ponerle algo, decirle esto no se hace. ¿Mi compañero no ha hecho su trabajo? No, no, no ha hecho su trabajo. No ha hecho su trabajo. Ha cogido algo personal que una persona. No, si se lo ha ganado bien, se lo ha ganado bien. ¿Por qué lo ha hecho siempre? Bueno, sí, yo se lo estoy preguntando. Si no lo ha dicho, que me lo diga, que no lo ha dicho. Si lo que queréis es donde van a estar, ir para allá. Quiero saber por qué ha hablado mío, me ha dicho sinvergüenza. No tengo ni idea de lo que te ha dicho. Que me diga que no me lo ha dicho o que me diga que sí me lo ha dicho. Vale, en este momento él está trabajando y no puede hablar. Estoy hablando yo. Sí, pues sí me ha hablado y me ha dicho sinvergüenza. Y vosotros estáis provocando esto. Y os vamos a pegar una paliza. No, eso duro mucho. Sí, sí, sí. Si no lo ha dicho, que lo diga. ¿Me estáis escuchando a mí? Sí, sí. Vale. ¿Crees que estamos en las mejores condiciones para hablar aquí y ahora? ¿O no crees que es mejor que continuamos esto? Él ha sido el que nos ha amenazado y el que nos ha dicho que somos unos sinvergüenza. Entonces quiero o una rectificación o que diga que nos lo ha dicho. En este momento él no va a hablar contigo porque está trabajando. Estoy hablando yo. Si en algún momento no te lo ha dicho. Pues la Policía Nacional de Murcia y la Policía Nacional piensan que son sinvergüenzas. ¿Me estás escuchando a mí? 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 Sí, sí. Yo no sé lo que te ha dicho. No sé lo que te ha dicho. ¿Sinvergüenza por los vaginos y los orejos? Lo siento si te lo ha dicho y además la entrada tiene el medio de culpa. Si te lo ha dicho. Si eso te vale, pues tiene el medio de culpa. Yo no necesito de culpa. raro, raro. Ayúdenme aquí. Me esta dica ayuda. Viene en arroznie. Viene en la mina, raro. Bien vendría. en Si piensa, tendrá angustia Un sol brillante luce en todo lo alto El congreso asalto sin trampas ni pactos Bajo un fin exacto al fachaparto Contractor de este bello parto Revolución el primer acto Con más fuerza que un reactor Verdadero amor al ser humano El payo y el gitano Ya no hay miedo a un sanseveriano El joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos Porque la lucha sigue y nunca ha sido en vano Viejos arcanos por nosotros velan No más religión en las escuelas Y para el nazi una esquela fuerte que les duela Marineras, telas, esta es tela obrera Viaja por la esfera, por calles y carreteras Miedo a la pobreza es lo que destreza Al hombre lo que curra y nada para el César Abusos no cesan, la revolución sopesa Harto de tragar puso sus huevos en la mesa Corren, huyen, se esconden Los que esclavizan al hombre Burgueses, bancos y conde El pueblo responde con desobediencia Lirios y hortensia pa' un imperio en decadencia Marx es la influencia Nobles los valores Caminan por derechos rojos y negros los colores Piros que son flores caen de los balcones Hombres y mujeres dignos echando barios y cojones Plasman los temores de la gente en la tele pa' que no se enfrenten Mejor en casa se queden apretando los dientes Viendo golpes de agentes no se tienen Bajan a la plaza urgentemente No faltan botes de humo ni contenedor ardiente A caballo van teniente que va al suelo de repente Piso tenle que su medicina tome Recuerden los porrazos que reparten a galope Yo no sé a usted pero a mí me lo parece El miedo desaparece y en la lucha ya nos ves El pueblo puede poder, puede montañas mover Joder, contra el fascismo únete Bloque negro en la avenida hace la fe De millones de personas que no hablan más ¿Qué hacen? Responden con coraje de vorace Hacer retroceder La fuerza del Estado nunca fueron intocables O lo agradable a coches de madero que arde Muchos secretos que provoca pa' que estalle Lucho por un futuro recordando el ayer El pasado es el presente escarmentado también Y tal vez volveremos a ver Cómo esta historia se repite Hoy somos la respuesta que al fascismo erradique Muerto del cacique, litros de JB Ya no tenemos miedo si controlamos las rúes Agrupaciones de chavales queman sedes sindicales Cajeros de bancos nacionales Sus sedes y sucursales también arden Ya no tenemos miedo si controlamos la calle No es retirada Ya no tenemos miedo A la sangre derramada Ya no tenemos miedo La decisión está tomada Ya no tenemos miedo Estamos preparados pa' que no señales con el dedo No es retirada Ya no tenemos miedo A la sangre derramada Ya no tenemos miedo La decisión está tomada Ya no tenemos miedo Estamos preparados pa' que no señales con el dedo Y fíjese usted en cuál es su papel Que si PP, que si PSOE es siempre el mismo pastel De izquierda no sé, el partido del clavel Obreros con las nóminas de Coco Chanel Lee del poder en los ojos de los corruptos Al ladón la honestidad de Sud es un terreno abrupto Tu vida es un eructo, una mancha de café en los papeles De un demócrata con mucha cancha pa' correr A mí no me engañas con la chapa del chef Tus promesas son mentiras que expiran con el poder Gordillo, cañamero, los mineros jornaleros también La lucha obrera, prospera, cerdo, burgués Seguimos en pie, hoy como ayer Ni un paso atrás hermanos, no retrocedez Y al da tu voz conmigo, hagámonos ver Que sienta la angustia en catáforo de sus pies De no saber qué hacer por la falta de recursos De no ver fin al mes, del trabajo, ser recluso Del no uso del cubierto porque no hay para comer Del abuso de un gobierno de fascistas con poder Y así es la vida, ricos, pa' mayores y chicos Se suda, se trabaja, así que se... ¡Gracias!